¡Hot! 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 Yo sí, yo no estuve baile buqueando ayer. ¡Woo! Ya los me dio porque no los va a pagar. No los lanzan ayer no los da. ¡Qué mima fiel de maito! ¡Ay! Tienen que lanzarlo. Si no los lanzan se les baja señores. No, ya los tienen agarrados ya, con lazos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!